Hola, soy Marcos de BSC Designer. En este tutorial, hablaremos de los pasos que recomendamos seguir para preparar su cuenta en BSC Designer para trabajar. Pasemos a la sección de ajustes en la pestaña de suscripción. Aquí puede asegurarse de que su cuenta de pago sea activado correctamente. Verá su código de suscripción aquí y el número de usuarios avanzados incluidos en su suscripción actual. Si necesita cambiar el número de usuarios avanzados, puede hacerlo directamente desde la herramienta haciendo clic en este enlace de gestionar. Además, aquí tiene acceso a las facturas generadas por nuestro proveedor de comercio electrónico. Ahora, cambiamos a la pestaña de estrategia. Aquí tiene atributos de estrategia como misión, visión y valores. Lo más probable es que ya tenga estos atributos de la estrategia en algún lugar de su sitio web corporativo. Mi recomendación es que los copie y pegue aquí. De este modo, el programa podrá mostrar estos atributos de la estrategia a todos los usuarios que se conecten al software. Es una excelente manera de recordar a su equipo los principios de su organización. Un matiz sobre la introducción de los valores fundamentales. Recomendamos utilizar dos puntos como separador. Este formato ayuda al software a mostrar los valores correctamente. Una vez introducido todo, haga clic en guardar para aplicar los cambios. Ahora, cambiemos a la pestaña organización. Aquí tenemos algunas cosas que ajustar antes de empezar a trabajar con la estrategia. En primer lugar, busque la sección de logotipo. Aquí puede cargar el logotipo de su empresa. Se mostrará en la interfaz del software, así como en los informes que éste genere. Echa un vistazo al grupo de ajustes general. Cambie el nombre de la organización. Si el año fiscal es diferente del año natural en su empresa, puede ajustarlo aquí. Utilice la opción de la semana comienza para indicar al software cómo calcular los datos de rendimientos semanales. Encuentra la sección de divisas al crear una cuenta para usted. Añadimos la divisa utilizada en su país. Muchas organizaciones utilizan una divisa principal para los informes, pero también hacen negocios en otros países y prefieren utilizar las divisas locales para las respectivas iniciativas estratégicas. VSC Designer puede ayudarle con esto. Añada las divisas con las que suele trabajar. Estas divisas estarán disponibles como unidades de medida para los KPIs, así como divisas para los presupuestos de las iniciativas. Seleccione la divisa que se utilizará como principal. Todas las demás divisas se convertirán a ella cuando el software genere el informe de costos de la estrategia. Ahora, un toque final para terminar la configuración de la cuenta. En VSC Designer, seguimos un determinado modelo de datos para un cuadro de mando. Cualquier indicador en nuestro software tiene propiedades como Nombre, descripción, responsable, unidades de medida, valor actual, valores objetivo y de referencia, valores mínimos y máximos, importancia relevante o peso y fórmula de desempeño. Además, hay ciertos atributos de una iniciativa, nombre y descripción, duración y presupuesto. ¿Qué modelo de datos utiliza su organización? Lo más probable es que tenga atributos similares para un indicador. Y puede que haya algunos atributos que no tenemos en VSC Designer. Puede ir a Ajustes, Flujo de Trabajo y añadir esos atributos como un campo KPI personalizado. Los campos personalizados aparecerán en el diálogo de descripción de un KPI. Los campos personalizados también estarán disponibles durante la importación de datos y podrán mostrarse en la tabla de KPIs. Hemos hablado de las configuraciones que recomendamos ajustar para las nuevas cuentas. No es necesario hacer todo de inmediato, ya que todos los ajustes se pueden configurar más tarde. Siga con otros tutoriales de introducción, en los que hablaremos de la introducción de equipos y de los distintos escenarios de uso del software, para los retos de la planificación estratégica.